Música ¿Qué es Emuná? ¿Qué es Emuná? Fe Emuná es fe Venga ¿Y qué es fe? ¿Qué es fe? Poner los pies en la tierra Entonces abrí el diccionario Fe Es conjunto De creencias de una religión Fe es creer, ¿estamos de acuerdo? Fe es creer Y aquí empecé con mi primer problema, señores Quiero creer Pero cuando se trata de creer Pues yo ya creo Si yo ya creo, ¿cómo puedo creer más? Yo creo que va a llover ¿Crees poquito o mucho? Ya creo que va a llover No hay poquito y mucho cuando se trata de creer No hay tonos de grises Hay o crees o no crees Y cuando yo ya creo, no tengo cómo trabajar ¿Estar seguro? ¿Estar seguro? Segundo problema, señoras Yo creo Si yo les digo, ¿esto qué es? ¿Tú crees o estás segura? Yo creo que es un libro Es un libro ¡Es un libro! ¡No creo! ¿Usted cree en Dios? Yo no creo en Dios ¿Usted cree en Dios? Entonces no está segura Entonces no cree ¿Está segura? ¿Está segura? Entonces no cree ¿Entonces cree en Dios? Creo Creo, está segura, señora Margarita ¿Sabe? Está segura Entonces no cree Yo no creo en Dios Porque estoy seguro de que existe Yo no creo que esto es un libro Estoy seguro Claro Entonces cuando quiero trabajar en mi emuná Quiero creer Pero yo no creo Porque yo soy seguro que existe O problema Entonces cuando me dediqué a trabajar en mi emuná Me encontré más atrás de lo que como empecé Ahora no sé cómo trabajar No sé cuál es el siguiente paso Y me doy cuenta que estoy en un error Porque yo no creo en Dios Yo soy seguro que existe ¿Qué hacemos? En ese momento O sea, a lo mejor la definición de creer A lo mejor no está tan bien Entonces me empecé a meter más Quiero compartirles, señoras Unas definiciones más profundas Porque la primera fue de Google Entonces me empecé a investigar un poquito más ¿Qué es fe? Y les quiero compartir lo que encontré Primera definición Ojo, señoritas Bernard Russel Filósofo inglés Siglo XX ¿Cómo define fe? Me encanta No hablamos de fe cuando dos y dos son cuatro O que el mundo es redondo Eso no es fe ¿Correcto? Hablamos de fe Cuando queremos sustituir la evidencia Por la emoción Algo que no estoy seguro Pero tengo una emoción Que quiero que así sea Eso es fe Toda la fe es dañina Y su proceso Es una fuente de violencia Ya que muchas ideologías Sustituyen la evidencia Por emociones distintas Y debido a que ninguna Puede defenderse racionalmente La guerra y matanzas Son consecuencia de estas Señoras ¿Cuánta gente? ¿Cuántos millones de personas Han muerto por fe? Creo que es la causa número uno Mundial Cuando yo no te puedo comprobar algo Y tú no estás de acuerdo conmigo Entonces terminamos en un pleito Y terminamos matándonos Cuando dos científicos Discuten de algo ¿Qué pasa? Tú dices Ah Yo digo Ve Pues comprobémoslo Pero ¿Qué pasa cuando no se puede comprobar? Entonces terminamos matándonos Y cuando no piensas como yo Sabes que más fuerte gana ¿Cuántos millones de personas No han muerto por esta razón? Fe es cambiar una evidencia Por una emoción Más profundo Richard Dawkins La fe es la creencia sin evidencia Un proceso activo de no pensar Señoras ¿El judaísmo quiere eso de nosotros? Yo les pregunto Si yo quiero tener fe Tengo que apagar mi cerebro Y empezar nada más a sentir una emoción No creo que se trate de eso Peter Bohashan Filósofo americano De la Universidad de Portland ¿Saben qué es fe? Me encanta Fe es fingir Saber algo Que no sabes Hay una A lo mejor se desacuerdan Hace más de 30 años En el 85 Hubo un cuate No recuerdo su nombre Que inventó una religión La religión de los cometas Este cuate Él hablaba muy bien Vi unos videos de él en YouTube Tiene una labia muy buena Y él empezó a convencer a la gente Que los cometas y las estrellas le hablaban Y era como que un profeta Y empezó a convencer a gente Más gente Más gente Hasta que un día En el 85 Que iba a pasar el cometa Halley Le dijo Señores ¿Adivinen qué? El cometa Halley viene por nosotros El que se suba Se lo lleva al paraíso El que no Se va a destruir el mundo Rentaron una casa en California Hace 85 33 años Rentaron una casa en California Todos se tomaron Un veneno Dejaron sus cuerpos Y se supone Que fueron al cometa ¿Saben por qué pasó eso? Porque tenían fe No tenían comprobación Alguien con buena labia Los puedo convencer De que existe esa fe Repito ¿El judaísmo quiere eso de nosotros? Que tengamos fe Que dejemos de pensar Que creamos en algo Que no estamos seguros Yo no creo que sea eso ¿Mandé? ¿De dónde surge la fe? La fe Muchas veces surge De cuando necesitamos Creer en algo Cuando debemos De depender de algo Como ¿Cómo surge Tlaloc? Por ejemplo El dios De la lluvia Los aztecas Como ustedes saben Eran Cuando Cuando eran agrícolas Y un día llovía Y un día no Y no sabían por qué Cuando se mueren 100 personas Porque no hay comida ¿Y de qué dependemos? El ser humano Necesita depender de algo Entonces crean un dios A partir de hoy Existe un dios Se llama Tlaloc El dios de la lluvia ¿Y sabes por qué no llueve? Pues porque no quiere Y eso es fe Cuando quieres creer en algo Que no estás seguro Pero estoy seguro Que el judaísmo No quiere eso de nosotros Entonces ¿Qué es emuná? Si emuná Si emuná no es creer ¿Qué es emuná? Y aquí viene la palabra clave Señoras Emuná No es creer Porque la fe Es ciega ¿Qué quiere decir Que la fe es ciega? De hecho está mal dicho Es una redundancia La fe es ciega Es como decir Subir arriba O bajar abajo Porque la fe en sí Es ciega Y la fe No es una palabra judía Emuná no es fe Emuná es Confianza ¿Alguien dijo por ahí atrás? No escuché quién Emuná es confianza Y voy a explicar este término Imagínate que pides a la farmacia Pides la farmacia Va a llegar 500 pesos En eso te tienes que ir de tu casa Y no hay nadie Bajas Y está el de los tamales Oye amigo Un favor Va a venir la farmacia La recibes por favor ¿Lo harías? ¿Por qué no? Porque no confías en él ¿Y al poli de tu edificio? Pues le confías 500 pesos Que recoja la farmacia ¿Y si son 5 mil? ¿Van a pasar a recoger 5 mil? ¿Al poli? ¿No que sí? ¿Sí o no? A lo mejor ¿Y si son 20 mil? ¿Por qué ya no? No que sí Porque hay niveles de confianza A la muchacha ¿20 mil? Bueno No sé Digamos que sí A lo mejor sí ¿Y si son 100? No ¿Y si es el cobrador de la oficina? Bueno sí ¿Y si es 2 millones? No ¿Por qué no? Porque hay niveles De confianza ¿Qué quiere decir señoras? La emuná Es la confianza Que le damos a Dios De entender Que lo que nos pasa Es el mejor escenario Para nosotros Otra vez La emuná Es la confianza De lo que estoy viviendo Es lo mejor para mí Voy a explicar esto Y aquí se vienen con niveles ¿Por qué? Cuando yo paso Y me pego Un golpecito Todo es Hashem Está fácil ¿Pero qué pasa Cuando se me poncha la llanta Y no llego a mi cita? Está más difícil ¿Confías que es para tu bien o no? No sé ¿Y qué pasa que no es algo más difícil? ¿Confías que es para tu bien? No sé Depende del nivel de confianza que tengas Hay niveles en la confianza Quiero aterrizar un poquito más esta idea ¿Cómo trabajamos en nuestros niveles de confianza? Dios Cuando creó el mundo Calificó los días ¿Sabían? Calificó Se calificó Pero imagínate Imagínate que llega tu hijo Llega tu hijo Con su boleta de calificaciones Matemáticas 8 Inglés 8 Geografía 8 Promedio general 10 Otra vez Matemáticas 8 Inglés 8 Geografía 8 Historia 8 Promedio general 10 ¿Qué pasó? Se voló la calificación Le dio una lana al maestro No sé qué pasó Pero hay algo raro Llega Dios Y empieza a construir el mundo ¿Qué calificación le puso al primer día? ¿Quién se acuerda? Top Top ¿Cuánto es top? Del 1 al 10 9 5 5 ¿Por qué 5? Top Es más o menos como 8 Dios califica el domingo Calificación del domingo 8 El lunes No terminó lo que hizo con el agua Al martes que termina lo del agua Top Dos veces top O sea Doble 8 Uno para el lunes Y otro para el martes El miércoles Califica ¿Qué calificación sacó? Calificación del miércoles 8 Top Jueves Calificación del jueves 8 Top Calificación del viernes 10 Primero termina el hombre Hace a la mujer Termina de construir todo lo que tenía que hacer Calificación del viernes Top 8 Antes de Shabbat Dicen A ver Y vio Dios todo lo que construyó Promedio general Top Meod ¿Qué es Top Meod? 10 Otra vez 10 Otra vez Otra vez No entendí Domingo 8 Lunes 8 Martes Miercoles Jueves Viernes 8 Promedio general 10 ¿Qué onda con esto? ¿Qué pasó? Pero Shabbat 10 Pero si todo fue 8 Pero el promedio general fue 8 Perdón ¿Cómo puede ser 10 si todo fue 8? ¿Le gusta la pregunta? Segunda pregunta señores Dios saca 8 Dios se calificó 8 ¿Cómo puede ser? Dice la cabala ¿Por qué 8? Cada día Salió algo No acorde al plan Cada día hubo una cosa Que no salió como el plan El primer día Dios crea una luz increíble ¿Se acuerdan? Una luz súper especial ¿Qué hace Dios? Esta luz no la puedo dejar aquí La guardó ¿Calificación? 8 El martes ¿Qué era los árboles? ¿Cuál era el plan? Que el árbol Que el tronco Sepa a fruta ¿Y qué pasó? 8 Miércoles La luna y las estrellas Miércoles Sí, la luna Dios creó la luna y el sol del mismo tamaño ¿Se acuerdan? La luna se queja Etcétera, etcétera ¿Qué pasó con la luna? ¿Calificación? Y a jueves ahora sí, por favor Dios crea a los taninim ¿Se acuerdan que ellos son los taninim? Las grandes ballenas Si Dios Si la dejo aquí Se va a acabar el mundo Agarra una a la guarda ¿Calificación? ¿Cómo saben? Muy bien, 8 Claro El viernes ¿Qué pasó el viernes? Me encanta el viernes ¿Qué pasó el viernes? Creó al hombre Creó al hombre El hombre no puede estar solo Crea a la mujer 20 El plan era Como dice la Kabbalah El plan era que estén Hombre y mujer juntos Dice Dios No podemos seguir con este plan Lo separó Cambió el plan Calificación 8 Cada día Salió algo no acorde al plan Promedio general 10 No entendí Ya entendí Por qué Dios saca 8 Porque salió algo no como el plan Pero unas preguntas Señora Dios Tiene que cambiar el plan Imagínense Imagínense Que quiero construir una casa Entonces voy a hacer unos planos Si yo hago el plano Y yo hago la obra ¿Qué margen de error tengo? Poco Muy poco Muy poco Si yo hago el plano Y yo hago la obra ¿Qué margen de error tengo? Muy poco Casi ninguno Si yo haría los planos con uno Y la obra con otro A lo mejor Podría haber pequeños errores Pero si es el mismo No debe haber errores O mínimos Y si es Dios Cero margen de error ¿Qué quiere decir Que no se ve como el plan? ¿Qué es eso? Entonces dos preguntas ¿Cómo Dios Tiene que cambiar el plan? ¿Y cómo el promedio De 8 es 10? ¿Clarísimas las dos preguntas? Guardémoslas en el refri Un ratito Ya sé que el refri Está lleno de pesaj Pero háganme espacio ahí Abordemos otro tema Por el momento Señoras Imagínense Entonces Vamos a resumir ¿Qué llevamos hasta ahorita? Hablamos de emuná No es fe Es confianza Estamos tratando Cómo genero confianza Hablamos De la creación Dos preguntas Cómo Dios saca 8 Y cómo el promedio general Es 10 Es lo que llevamos ¿Seguimos? No escuché ¿Seguimos? Sí Venga Imagínense señoras Que están En el desierto Perdidas Tienen Dos días Caminando No saben A dónde van Y de repente Empiezan a ver Algo que brilla Una lámpara Y la agarran Una lámpara Así La frotan Y sean un genio ¿Sí? Dígame señora Tres deseos Tres deseos Piensen Están en el desierto 48 horas Sin tomar agua A punto de morir Tres deseos Del genio ¿Cuál es el primero? Agua Agua Genio agua Vale Aquí hace un oasis ¿Vas a tomar todo? ¿Cómo se llama Margarita? Shueye shueye Terminan tus tres deseos Y luego tomas Segundo deseo Comida Salir 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 Me quiero ir a mi casa Vale Llega un helicóptero Está esperando aquí Para llevarte a tu casa Tercer deseo Aquí viene el challenge Ya tienes agua En cinco minutos Estás en tu casa ¿Qué pides? Familia Familia Salud Este cuate Esta señora Era paisana Obvio Dijo mira Pedir no cuesta ¿No? Señor genio Quiero Si no se puede Dime que no hay cambio Cambio de deseo ¿Vale? Quiero Salud Mental Salud física Salud económica Salud económica ¿Qué quiere decir? Salud quiere decir Sin ningún carente Nada que me falte Todo en orden En mi mente En mi cuerpo En mi familia Salud social Ningún problemas con amigos Salud con los vecinos Salud económica Salud espiritual Salud en todos los sentidos Para mí Mi esposa Mis hijos Mis nietos Mis papás Mis tíos Mis abuelos Mis vecinos Y una lista de 10 Que pueda aumentar En el camino ¿Se puede señor genio? Entonces el genio Se queda pensando Estos paisanos Ya no me combinan Méteme con ellos Dice bueno Hagamos un trato Te acabo de hacer Un escáner Te quedan 30 minutos De vida Si no tomas agua ¿Ok? En 30 minutos Si no tomas agua Hagamos un deal Te pongo aquí un reloj Si duras Aguantas no tomar agua Hasta el minuto 29 Te lo concedo Si en el minuto 29 Tomas agua Un minuto antes de morir Te ganas tu tercer deseo Si tomas agua Si tomas agua Antes del minuto 29 Te vas a tu casa Y pierdes el tercer deseo Ojo 48 horas sin tomar agua Me queda media hora de vida Tengo un reloj El genio se va Si aguanto el minuto 29 Me conceden todo lo que pedí Señoras Aguantamos o no Si Los hombres no Dice Los hombres no Eso si Eso es verdad Eso es verdad No, no, no Tienes razón La que es es Yo creo que si aguantaríamos Digo no sé No he estado ahí Pero si aguantaríamos Y si es así Tengo una pregunta Llega Dios Crea el ser humano Adama Rishon ¿Qué día lo creó? Viernes ¿A qué hora? Empezó Más o menos Como a las 6 de la mañana Dice la Gemara Empezó a las 6 de la mañana Agarró el lodo El barro Pum, pum, pum Tres de la tarde Shabbat era a las 6 Tres de la tarde Le dice Adamcito Ven rojo Ven papi ¿Qué pasó Dios? Mira, te voy a explicar ¿Ves esas manzanas? Son para ti Y esos petacones Le pones Este Miguelito O brinquitos Son para ti Esas piñas También Es más ¿Ves esa piña Y ese coco? Con hielo A la kefag Nada más un favor Ese de allá ¿Cuál Dios? Ese de allá El de atrás Ese no ¿Por qué? Ese no Es más Dice el Ramjal Dios le dijo Mira, son las 3 A las 6 Entra Shabbat Si entras Shabbat Y no has comido El mundo Llega a su perfección Llega el Mashiach Lo que nosotros estamos esperando Que llegue el Mashiach Y va a pasar ese Shabbat Tres horas Una Dos Y Tres Si, literal Te esperas el Shabbat Es más En Shabbat Vas a poder comer de eso Si tienes tanta curiosidad En Shabbat te lo comes Nada más Bajilak ¿Cómo señora Margarita? Shuey es shuey Shablanut Lo que yo les dije Del tercer deseo Todos los tipos de salud Es poco Imagínate Nos ahorramos Todas las Las matanzas Las muertes Los Los problemas económicos Los problemas de salud Ya Por la eternidad Llega el Mashiach Se acabó todo Tres horas Tres ¿Qué pasó? A las 4 Misión fallida Imagínense Imagínense que Vamos a Costco Te meto a Costco Te digo Mira Vengo por ti en una semana Puedes comer Todo lo que quieras Todo es kosher Menos los helados de chocolate Todo lo demás Y si En una semana No comes helado de chocolate Te doy un millón de dólares ¿Aguantas? Claro que sí ¿Qué pasó con Adán? ¿Qué pasó? Para entender esto Pasemos al plan B El plan A De nuevo El plan A Era Crear al hombre Que no coma Del fruto prohibido Y en Shabbat Llega el Mashiach Puede comer Y el mundo llegó a su perfección Ese era el plan A A raíz de que el plan A No funcionó Entra el plan B ¿Cuál fue el plan B? El que vivimos ahorita Dice Ramjal Tres diferencias El plan A Es igual al plan B Con tres diferencias Uno Lo que iba a durar Seis días de creación Y un Shabbat Se potencializó A seis mil años De creación Y mil años De Mashiach Es decir Lo que iba a durar Seis y uno Va a durar seis mil Y mil Primer cambio El tiempo Segundo cambio Agarró La prueba La dificultad Del fruto prohibido Lo puso en una tabla De picar Y lo picó Lo agarró Y lo esparció En los seis mil años Ahora te voy a explicar Un poquito más Tercer cambio Agarró el alma De Adama Rishon La picó ¿En cuántas? Seiscientos mil Seiscientos mil cachitos A cada cachito Le hizo Mach Un cachito De prueba Quiere decir En otras palabras Lo mismo Que tenía que trabajar Adama En esas tres horas Lo mismo equivalente Lo mismo Tenemos que trabajar Todos nosotros juntos En seis mil años La misma prueba La misma alma En más tiempo Nuestra alma Es un cachito Del alma De Adama Que estuvo en ese día Y decidió pecar Entre paréntesis Según esto Entendemos otra cosa Dice la Kabbalah A este mundo Venimos a arreglar El pecado De Adama Espérate No, no, no Cada quien sus rollos No, que cola Acabó de Adama Pero yo tengo Los míos Mi propio Mi propio paquete ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién pecó En el fruto prohibido? Todos Juntos Proporcionalmente Nuestro pequeño pecado Nuestra pequeña alma Tiene que arreglar Ese pequeño pecado Que ya hicimos Y venimos aquí En el plan B Arreglar ese cachito De misión A cada cachito De misión Perdón A cada cachito De alma Se ha ido Un cachito De misión Que juntas Cuando se junten Toda la misión ¿Qué pasa? Llega el Mashiach Se acabó Hicimos lo mismo Según esto Entendemos Qué difícil Fue la prueba De Adama Rishon Pensamos Perdón Una manzana De ajilac Por una manzana Tanto rollo El primero que ni siquiera Era manzana Pero bueno ¿Cuál es la respuesta? Era una prueba Imagínense Encapsular Hagamos un ejercicio Todos Todos tus challenges De un día De hoy Todos tus challenges Resumidos Encapsulados En una escena ¿Lo podrías pasar? Todo lo de hoy En una escena ¿Lo podrías pasar? Chance No sé Y si juntamos Todo lo de la semana En una escena Todos tus challenges De la semana En una escena ¿Lo podrías pasar? Más difícil ¿Y todo lo de tu vida? Y si juntamos Todos los nuestros En una escena Cañón Y si juntamos Todos los de la Shoah Los de la Inquisición Los progroms La gente Con problemas económicos Matrimoniales De salud Juntémoslos todos En una sola escena Está súper cañón Eso era El pecado del fruto prohibido Es equivalente Nuestra mente No llega A entender Qué es Una vez Cuando fui a Cuando estuve en Polonia Un viaje que hice a Auschwitz Se han ido Hay una barraca Que está llena de zapatos No sé si la conocen Llena de zapatos Zapatos Miles de zapatos En Auschwitz Y es una escena Muy Pega mucho Pero el Madrid Hice un ejercicio increíble Llegó el Madrid Y agarró Y a ver Escojan un zapato Un zapato Escogimos Un zapato Así de niña Un zapato blanco Una niña de 5 o 6 años Imaginemos Dice el Madrid La historia De esta niña Obviamente No sabemos Qué pasó Pero Más menos Y empezó a contar Una historia Ficticia No muy lejana A lo que realmente pasó Una niña Jugaba en la escuela Y un día ya no podía Salir a la calle Y Entraron a su casa A lo mejor mataron A su papá Enfrente de ella Y le quitaron a su mamá Y empezó a contar Una historia Y el cuerpo Se pone chinito Lo que no te hizo Ver mil zapatos Ahora Ya que estás así Como que muy Muy feeling El zapato de al lado Era un zapato De dama Así más De azul Un poquito más grande ¿Qué le pasó a esta señora? Y empezó a contar Otra historia Y ya te salen las lágrimas ¿Mande? Sí, inventada Pero Algo así pasó Claro Y ahora Multiplícalo Por el de al lado Por el de al lado Por el de al lado En donde la mente Pierde percepción Cuando hablamos De la prueba De Adama Rishon Todo junto Creo que nuestra mente No está capaz Para entender Cuál fue la dificultad Del pecado Del fruto prohibido Ahora Regresemos al tema Empezamos a conectar Cada Neshama Cada uno de nosotros Vino al mundo A arreglar Un cachito De ese pecado Y para eso Dios nos dio Las herramientas Precisas Precisas Milimétricamente Para esa misión ¿Sabes por qué Tú tienes capacidades Que yo no tengo? Porque tú veniste Al mundo A hacer algo Que yo no vine ¿Y qué pasa? Cuando yo quiero hacer Es que me gusta Esta misión Me gusta lo que tú Veniste a hacer Al mundo ¿Qué pasa? Dos problemas Yo no lo puedo hacer Porque no tengo Esas herramientas Tu misión No la puedo hacer Y la mía La dejo de hacer Señoras A este mundo Venimos Cada uno de nosotros A hacer algo Tan específico Que nadie de nosotros Puede copiar Y para eso Nos dieron las herramientas Milimétricamente Precisas Para esa misión ¿Sabe qué quiere decir Herramientas? Herramientas quiere decir Tus capacidades Tus discapacidades Tu intelecto Tu físico Tu económico Tu pareja Tus hijos Y todo eso Es un conjunto De herramientas Que tienes En tu backpack Para hacer Tu misión No es nada más eso Parte de las herramientas Son los escenarios Que vivimos Las situaciones Que se nos presentan Que no están A nuestro alcance Porque si algo Podemos cambiar Pues cámbialo Y lo que no Es parte De tu misión Y me encanta Este ejemplo A lo mejor Lo han escuchado Lo repito mucho Pero Llega un cuate Llega Alex Al cielo Después de 120 años Dice Dios A ver Tráiganme El Historial de Alex Traen el folder Hace mucho Que no llega Un perfil Así Todo palomita Muy bien Alex Te felicito Pero Alex La paciencia ¿Qué pasó? Ya Dios Estaba muy difícil Todo le eché ganas De verdad Fui recto En los negocios Traté bien a mi esposa Fui un buen papá Me ponía el tefilín Shabbat Pero Le eché ganas Pero Ese bici se me pasó Bueno Dos opciones O te quedas aquí Ya la verdad Ya estás 99 bien Tienes una Una machita de catsup aquí Te quedas aquí O te echas otro Otra vueltecita De cien años No 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 Cien años Ni por nada Yo me quedo aquí Está bien Pasa aquí A la front desk Que te ven en tu cuarto Agarra sus cosas Va a la front desk Sí Cuarto 340 mil 212 De la torre Z Agarra su tarjeta Va caminando Para su Habitación Y se encuentra Su tatarabuelo Hola Alex ¿Cómo estás? Oye ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Como 300 años Ah Chin Eso si es en serio Y va Y se encuentra Alejandro Magno Oye ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Como 1300 años No, no sé cuántos años Espérate, espérate O sea Aquí es eterno ¿Verdad? O sea Es literal Sí, ¿qué pensaste? No, no, no Me conviene Deja sus cosas Se va con Dios Se mete Pasa seguridad Dios de Dios ¿Puedo cambiar de opinión? Bueno Déjame ver si hay alguna A una mamá disponible En el sistema Ok Si hay una próxima ¿Quieres? Vale Te mando en el próximo vuelo Le imprime su boarding pass Este Tu vuelo sale en 10 minutos Al hospital Ángeles de De interlomas Pero apúrate Porque la mamá está Que se cruza los pies Agarra sus cosas Se va a la sala de abordar Se retrasa el vuelo media hora Sigue esperando Pero de repente Empieza a pensar Espérate, espérate Voy a volver a nacer Estoy de acuerdo Y como rayos sé Que tengo que trabajar Por la paciencia Deja sus cosas Se regresa con Dios Empuja la puerta No puede pasar Empuja la puerta Dios ¿Qué pasó? ¿No te has ido? Se retrasó el vuelo Dios Pero tengo una pregunta ¿Cómo sé Que tengo que trabajar En la paciencia? Buena pregunta No sé ¿Qué hago? Ya sé Le dice Dios Te voy a mandar Unos papás Dirbalac Le dice Alex Mira Dios La verdad no es opción Si mi mamá Los papás así Me rende un depa En la condesa Y call tú Tienes razón No es buena opción Ya sé Ya sé Te voy a mandar Una pareja Esas que Tienen capacidades Extraordinarias Para Dice Dios Tampoco es opción ¿Qué pasa Si me vuelve loco A mi pareja? Ahí nos vemos ¿Y qué hago? ¿Qué hacemos Alex? Dice Alex Y hace Dios Mándame un hijo Que tenga la capacidad De desquiciar Mi paciencia Esos que a veces Quieres meter en el Ecuador En 12 Pero Pero no lo puedes hacer Y que la única opción Que tenga Es trabajar Mi paciencia ¿Estás seguro? Está cañón ¿Estás seguro? A ver Piénsalo otra vez Jacinta la mamá Abajo se está volviendo loca Pero hay que esperar Este Sí Está bien A ver Mijael Pásame Dos hojas Una pluma La tinta de la huella digital Escribe Dios Dice la Gemara Antes de bajar Nos sentamos con Dios Y escribimos Nuestros escenarios ¿Sabían eso? Dice la Gemara Escribimos nuestros escenarios Dios Necesito A B C ¿Segura? Sí, segura Ok Escríbelo tú Firma 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 Dios Alex Los testigos No, no, no El novio Los testigos Huella digital Prueba de ADN Para que no Doble copia certificada Por el notario Y se guarda en el folder Alex Alex agarra sus cosas La aeromosa Le jala las orejas Ya está la mamá Lo mete al tren de aterrizaje ¡Pum! Y nace Alex Hospital Ángeles de Interlomas Y obviamente no se acuerda de nada Este Alex Se empieza a crecer Un buen tipo No había mucho que arreglar Más que la paciencia Pasa el kinder La primaria Prepa Conoce a una chava Se enamoran Se van a casar Y le dice Alex A su próxima esposa Mi vida Mira Shabbat es donde quieras Las fiestas es donde quieras Vacaciones es donde tú quieras No, no tengo tema Hacemos lo que Una cosa nada más Una cosa Viernes Antes de Shabbat Necesito una coca fría Mi reposé Listo Y listo Una hora Una hora No existo Me voy Nadie me molesta Después de esa hora Lo que tú quieras ¿Vale? Lo único que te pido Es una hora antes de Shabbat ¿Vale? ¿Aceptas? ¿Es lo único? Lo único Vale, firmamos Se casan Son muy felices Se van a dar una de miel Y empiezan a nacer sus hijos Y nace Abraham Y nace Sarita Y nace Vicky Y una familia muy feliz Y cada viernes ¿Mandé? Tres Apenas Y así cada viernes Va a su reposete Y se acuesta Su hora para descansar Un día Una semana Terrible Terrible Se le ponchó la llanta Le rayaron el coche Le devolvieron el pedido Normal Todo su normal desorden Pero Alex Está tranquilo Que llega a su hora A descansar Y llega a su casa Abre el refri Y la coca Está vacía La lata vacía ¿Qué pasó? De su esposa Ahí te dejé la coca ¿Quién se la tomó? ¿Cómo le llamamos? Es que ya se me olvidó ¿Cómo le llamamos a? Abraham Abrahamcito ¿Sabes que esa coca es de papi? ¿Qué pasó? Es que vaya Tenía sed Pero ¿Sabes que ese papá? Ya papá Cúmprate otra Está bien Los humos empiezan a subir Está bien Te preparas una limonada Está caliente La dejas por ahí Te vas a ir a tu reposet Está lleno de Masita Play Doh Por todos lados Abraham La masita Va en el cuarto de juguetes ¿Por qué aquí? Ya papá Aquí está la tubo ¿No sabes? Te vas a la sala A descansar un poco Queda media hora nada más Y en eso Empiezas a cerrar los ojos Y llega Sarita llorando Que Abraham le jaló los pelos Y tú te empiezas a volver loco Y le dices Abraham ¿Por qué? Y en ese momento Levantas los ojos a Dios Dios ¿Por qué? Stop, stop ¿Qué hace Dios en este momento? Imaginémonos ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué hace Dios en ese momento, señora? ¿Se ríe? A ver, Mijael El folder de Alex Mándaselo por Whatsapp Por favor Dios Es que aquí no hay wifi Hashem Ah Bueno Alex Me encantaría Mandarte tu contrato Pero no puedo Nada más te pido Si es que me podrías escuchar Que no lo vas Que tengas poquita paciencia Porque va a llegar el día Que vas a entender todo Y vas a entender todo Y vas a entender todo lo que pasa Una vez escuché de Jajaman Y ya algo increíble Algo increíble Seguramente ya lo dejo aquí Cuando llegamos al cielo Solo escuchamos una sola letra ¿Se ha dicho? Cuando llegamos al cielo Después de 120 años Vamos a escuchar una sola letra ¡Una! ¿Cuál es? La A Y vas a ir En el otro cuarto Y en el otro cuarto Y de eso se trata la vida ¿A qué voy? Cuando venimos al mundo Dios nos da las herramientas Que necesitamos Los escenarios que pedimos En base a lo que debemos de trabajar A veces no son los escenarios Más rosas y increíbles que hay Pero es lo que necesitamos Es lo mejor para nosotros Porque cuando vamos al dentista Odio del dentista Odio Tengo traumas desde chiquito Pero ni modo Tengo que ir Trato de evitarlo Pero no puedo Y me cuesta trabajo Y me duele Pero sé que es lo mejor para mí Y si me preguntan Oye Dani Ya eres adulto Puedes elegir ¿Quieres ir al dentista O no quieres? No, no quiero No quiero Pero debo de ir Porque es lo mejor para mí A veces Nos encontramos en situaciones Dificilísimas Cuando Dios crea su mundo Y empiezo a responder las preguntas Cuando Dios crea su mundo Y es lunes Y tú ves Oye no te acordes del plan Ocho Martes No te acordes del plan Ocho Jueves Ocho Promedio general Día ¿Sabes por qué? Porque no es una calificación Es un plan Y lo que hoy Martes Miércoles Jueves Tú ves ocho Te pido que tengas un poquito de paciencia Para cuando llegues A Shabbat Te vas a dar cuenta Lo que tú querías Que es ocho Adivina qué Es diez Porque no es un promedio Es un plan Tú Estando el lunes Lo ves ocho Ah no salió acorde al plan Estando jueves Lo ves ocho Pero adivina qué Cuando llegues a Shabbat Y veas La foto general Te vas a dar cuenta Que lo que tú creías Que es ocho Es diez Dios no se equivoca Dios podía haber hecho su mundo El principio en diez Pero no nos hubiera dado Este mensaje tan increíble Que a veces Las cosas Aparentemente Cambian el plan Pero es nada más La perspectiva humana Hoy martes Hoy miércoles Cuando llegue Shabbat Nos vamos a dar cuenta Que todo es diez Que los escenarios Que nosotros creíamos Que eran distintos Y que no era lo mejor Para nosotros Realmente es un diez Y eso es confianza Cuando estoy en un escenario Difícil Cuando estoy en un ocho En un seis O en un menos doscientos Es difícil No digo que no Pero qué es la emuná La emuná es saber Que de alguna manera Que desconozco Porque no sé por qué Esto Es lo que necesito A veces la respuesta La vamos a tener Al otro día A veces en un mes A veces en un año A veces después De esos ciento veinte años Vamos a entender Por qué Cuando hablamos Cuando hablamos De emuná Hay muchos cuentos Que tratan de emuná Adivina que ese señor Que iba a cumplir Shabbat Y el primer Shabbat Que iba a cumplir Y le vinieron a hacer un negocio Y por cumplir uno Shabbat no lo hizo Y al otro día Ganó el triple Esos son bonitos Pero hay algo que me gusta más Que el cliente Al otro día No llegó ¿Y qué pasó? No que Sí, sí, sí Emuná no quiere decir Que vas a tener Respuesta mañana Algún día La vas a tener Resumimos la idea Para englobar todo Hablamos que emuná No es fe Es confianza La confianza La confianza De entender Que la situación Que vivo Es lo mejor Para mí ¿Cómo se genera Esa confianza Entendiendo Que lo que hoy veo Ocho Algún día Voy a entender Que es diez Porque probablemente Yo lo haya pedido Señoras La vida La vida Es una película De Disney Siempre Siempre Hay un final feliz Muchas gracias Aplausos 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 CC por Antarctica Films Argentina